Hola, 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 hola. Gracias, Emerson, por el chat deportivo y por el cuchicheo deportivo. Intenso. Cumplió, ¿verdad? Cumplió, como siempre. Pues sí, pobrecita, a la influencer le están molestando al novio y entonces cerró la cuenta de Twitter. Pero bueno, estamos en medio de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Consejo, compañero, hay que ignorar, ¿verdad? Sí. Los malos comentarios uno los debe ignorar. Sí, hay. Así es. Como ver llover. Como ver llover. Como ver llover. Ey, estamos transmitiendo en vivo desde McDonald's, Zona Rosa, muy buen provecho. Un saludo para toda la gente que está aquí desayunando. Aquí hay un oyente, diga hola, salude. Hola, estamos disfrutando aquí los deliciosos pancakes de McDonald's. Vaya. Los hot cakes y con chocolate. ¿Caramelo o fresa? Sí, con chocolate, caramelo o fresa. Ahí está. Hay tres opciones. Aquí le vienen trayendo sus hot cakes a uno de nuestros invitados. Le están preguntando, topping de fresa para Carolina Ruiz. Conductora, presentadora de deportes, Antiguo Sports. Hola Carolina, bienvenida. Nuevamente. Hoy como invitada. Y el tiquitaca. El tiquitaca. Emerson, Emerson. De la casa, el tiquitaca, la una de la tarde, lunes, miércoles y viernes. Ahí está escuchando César Barrientos y decir, ¿por qué el tiquitaca? Sí, no, sí, sí, no. Era para hacerlo notar. No, es broma. Buenos días. Es un placer acompañarlos ahora como invitada, efectivamente, ya con Diana Verónica acá, pues en el programa, muy contenta siempre de acompañarlos a ustedes y ya pues envidiando los desayunos de todos. Y de Gustavo también, por ahí que se los sirvieron. Bárbaro. Gustavo Flores, editor de deportes del diario de hoy, está con nosotros. Don Gustavo. Buenos días, gracias por la invitación. La verdad que es súper agradable el lugar. Cuesta un poquito llegar, ¿eh? Por el corte de calle, pero este, súper bueno. Gracias por la invitación. El reporte del tráfico, Carolina, ¿le costó llegar por los cierres o…? ¿Cuál fue tu ruta hasta para llegar acá? Afortunadamente, Waze me la dibujó bien, evitó un poco el tráfico, me vine por, cruzando el Boulevard Venezuela, subiendo toda la calle de la… de República, no sé cómo se llama esa calle. ¿Qué, qué, qué? Acá, en la esquina, o sea, por… La verdad no me acuerdo. La reforma Boulevard del Hipódromo. Boulevard del Hipódromo. Ahí está, ok. Le iba a preguntar qué restaurante de bebidas espirituosas había para… Así nos ubicamos. Así nos ubicamos bien. La que está cortada es la zona de Multiplaza y la zona de la Jerusalén. Esa sí está toda cortada, entonces desvían el tránsito y se forma trabazón. Sí, ahí tuviste un poquito más de complicaciones para llegar. ¿Y veniste qué zona, Gustavo? Yo vengo de la parte de Santa Tecla. De Santa Tecla. Sí. Bueno. Aquí frente… Bueno, acá la zona está todo con tráfico. A mí me trajo por la parte trasera del hotel, o sea, porque aquí estamos topados en ese momento. Está cerrado, ¿verdad? Pregunta técnica, a ver aquí… Mi micrófono, gracias. Cuando dice que hacen reconocimiento, es que todos los atletas van a ver la ruta que… Adiós, adiós, la ruta donde van a competir al día siguiente, así es. ¿Cómo funciona? Depende de qué deporte. ¿Vos de qué deporte estás hablando? Ciclismo, maratón, maratón, todo. Ah, ciclismo, la verdad que creo que no, creo que no, lo que sí en los deportes, atletismo, baloncesto, que son en estadios, digamos, el fútbol mismo, sí se hace el reconocimiento un día antes. Es que, Tony pregunta, Gustavo y Carolina, porque hoy hay cierre de calles porque se está haciendo el reconocimiento para las actividades de mañana. Sí, ok, ok. Exacto. Bueno, entonces sí. Muy bien, dos periodistas deportivos esta mañana. ¿Por qué? Porque ya analizamos con atletas durante toda la semana. Hemos hablado con padres de familia de atletas, hemos hablado con atletas. Ahora vamos a ver la realización de los juegos desde la visión del periodismo nacional. Carolina, ¿cómo ha visto estos juegos? ¿Cómo los ha estado viviendo? Si el salvadoreño se ha metido, los escenarios, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? Sí, efectivamente sí se han incorporado los espectadores a los escenarios deportivos. Yo el último recuerdo que tengo, yo no era periodista en aquel entonces, Gustavo, yo creería yo que sí, yo fui voluntaria de los Juegos Centroamericanos del Caribe, en la parte de Mosaicos, en la inauguración. ¿Dos mil dos? Sí, dos mil dos y nunca visité ni mi familia, recuerdo yo, ellos haber asistido como espectadores a apoyar a los atletas o de alguna forma ver las otras disciplinas con otras delegaciones de otros países. Este año, bajo esa premisa que te estoy dando, mi familia ha asistido a siete eventos deportivos. O sea, solo ahí te estoy dando una muestra de la diferencia y les llamo yo y les digo ¿a dónde están? Ah, es que hoy nos venimos a Don Bosco. ¿Y qué andan haciendo hasta allá? Viendo el balón mano. Entonces, igual, yo vivo acá cerca del Saturnino Bengoa, te digo, un día me costó entrar por esa zona. Yo dije, qué felicidad que realmente el salvadoreño encuentre pues un momento de distracción, de apoyo, que vea el deporte, que le guste. Por ahí las familias se van a inclinar a inscribir a sus hijos a practicar un deporte, pero realmente sí he visto la asistencia por voluntad del salvadoreño a los escenarios deportivos. O sea, Lea, lo que tú dices es que, esta más chiquiquera tenía en el 2002, Carolina. Sí, estaba empezando. Se sacó año, me parece. Ajá. Estaba, iba a entrar a bachillerato en ese momento y mi hermana me incluyó en, porque ella sí estaba en bachillerato, me incluyó en un, en un paquete ahí de sus compañeros, entonces yo me colé como, como. Y que le tocaba hacer en los mosaicos, levantar, levantar. Budelia Castro dirigía en aquel entonces los mosaicos, yo recuerdo, ella nos trabajó alrededor de dos meses y medio antes de la, la inauguración. Las grandes asoleadas usted. Sí, grandes asoleadas, pero yo estaba feliz, eso, o sea, yo creo que nunca nadie a esa edad igual nunca dice el sol, nada, ni siquiera bloqueador usaba, pero la felicidad de estar ahí y el día de la inauguración yo lo recuerdo inolvidable también. Sí, mira qué bonito. Pero, pero te digo, la comparación, una pequeña muestra es mi familia, te lo estoy diciendo así, ellos en el 2002 nunca asistieron a ningún lugar y este año ya se lo llevo contado yo, qué barbaridad, les digo, han ido a más eventos porque yo me he quedado en el set, muchos de ellos comentando y ellos han asistido a balonmano, a atletismo, han ido a, a fútbol, o sea, han mezclado las disciplinas deportivas. Gustavo, tú nos estabas contando que estás editando. Sí, yo era periodista, ya en el 2002 tienes razón. Sí, trabajaba en Buenos Aires. Cuando te conocieras todo peludo, te acuerdas. Uy, y en Buenos Aires es más largo el peludo. Sí, sí, sí. Peludo. Trabajaba en el diario Clarín en el 2002. En el Clarín. Sí, me acuerdo por el Mundial de Corea-Japón, o sea, inolvidable para Argentina. Mirá, Gustavo, nos estabas diciendo que estás editando la sección deportiva desde un, una sala de prensa que hay en el Mágico González a todo, me cate. Sí, yo estoy, digamos, haciendo base en el, en el, la sala de prensa del Mágico González, que está muy linda, grande, amplia, este, muy bien atendido, te tratan súper bien. ¿Cómo va, cómo va el internet ahí, por ejemplo? ¿El internet? Porque eso es básico en una sala de prensa. No, no, todo bien. Hay como 10 monitores con diferentes disciplinas en las televisiones, o sea... Ahí está viendo a Carolina. Ahí se ve a Carolina, se ve a Jerry, a toda la gente de Tigo Sport y todos los otros canales también, ¿no? Y toman la señal también internacional que se genera ahí de los juegos. Y la verdad que muy bien el periodismo, yo hace, bueno, 16, 17 años que vivo acá en El Salvador y me parece que es la primera vez que se trata muy bien al periodismo deportivo, dándole las facilidades, porque uno va a trabajar al estadio Cujatlán y la verdad que es, o sea, no hay sala de prensa, no hay lugar para el periodismo, digamos, gráfico, escrito. No hay lugar, estás ahí en medio de la platea, a veces te cae cerveza arriba de la computadora, o sea, es un desastre. Un desastre. Sí, así era el mágico también. Bueno, y esperemos que esto se mantenga también una vez que se vaya a la prensa internacional, digamos, porque la atención al periodismo. Y entonces eso, ya nos decías, la sala de prensa... Buenísima. Buenísima. Con todo lo necesario para que tú puedas hacer tu trabajo. Sí, tal cual. Y los escenarios que has podido visitar, nos vimos el viernes pasado con Gustavo en el Estadio Nacional Las Delicias en Santa Tecla, andabas cubriendo el fútbol. Correcto. Y haciéndole barra a Claudio, no sé, a Claudio Martínez. Ahí acompañándolo porque se perdía. Claudio, ahí andaba también. Saludos al chino. Saludos al chino. Ahí está el otro lado. En la competencia. Sí. En la competencia. ¿Cómo has visto después de 17 años, decís, en El Salvador? Mirá, yo te iba a decir cuando escuchaba a Carolina, yo he visto gimnasios topados como nunca había visto acá en el país. O sea, y me alegra muchísimo. Yo estuve en el gimnasio, en el Poli Merleot, viendo la gimnasia topado. Estuve en natación. Está bien, la tribuna no es tan grande, también en Merleot, pero quedó gente afuera. O sea, gente afuera para competencia de natación. Ustedes no sé si lo habían visto alguna vez acá en El Salvador. Estuve en baloncesto, baloncesto femenino. Gimnasio Pineda, remodelado, quedó súper bien, con una pantalla espectacular. Topado. El 3x3. Gente afuera. Estuve en el 3x3, en el centro comercial. Sí, en Plaza Merleot. Topado. ¿Dónde más? Bueno, pesas y luchas, que fue ahí en la cuna del Mágico, lugar chiquito, pero lleno. Estuve en tiro deportivo también, lugar chiquito, pero lleno. Digamos que para mí, o sea, hay deportes que la gente se ha volcado en masa, que antes no pasaba, y esto está súper bueno porque los atletas sienten el apoyo, sienten participar con un montón de gente. Es que a veces hemos, en las noticias, hemos visto que hay eventos deportivos grandes como este, en ciudades muy cosmopolitas, donde la población ni enterada, a veces, de que los eventos se están llevando a cabo. Eso no ha pasado acá. No, no ha pasado acá, porque acá se enteró mucha gente. Me faltó Fútbol Playa, con el nuevo estadio, que lo terminaron casi un día antes de empezar las competencias, porque se veía que era a la par del gimnasio de Basque Pineda. Entonces la gente que salía del baloncesto femenino veía ahí que estaban las obras, digamos, terminándose en el estadio de Fútbol Playa. En algún momento se dijo que iba a hacerse en la Costa del Sol, en el estadio de la Costa del Sol, ¿verdad? No, eso se fue el bóley de playa, porque no se terminó, digamos, el escenario ese del Fútbol Playa, que quedó muy bien, muy grande para 2.000 personas, con parqueo, abajo, digamos, otro de los temas del parqueo. Y sobre todo el tema de los fines de semana. Los fines de semana la gente se ha volcado en multitud a verlos. Después hay, por ejemplo, yo veía ayer el Salvador Cuba en baloncesto, que terminó el baloncesto masculino, terminó sexto. El Salvador perdió con Cuba. Y claro, no era la misma gente, pero porque era un día miércoles a las 3 de la tarde. O sea, difícil ir para el horario laborable. Entonces, tiene mucho que ver el horario, tiene mucho que ver el que sea fin de semana, el día. Ahora, para la selecta de playa, todo ha agotado desde hace rato, ¿no? Desde hace dos semanas. De hecho, ayer yo también estuve en el Adolfo Pineda. Por la parte frontal, veía gente particular, porque también hay que reconocer que habían estudiantes que se habían trasladado hacia el Adolfo Pineda en excursiones. Pero yo los entrevisté, yo estaba contento. Decía, es la primera vez que yo asisto a ver un juego de competencia en los diferentes estudiantes. Igual estaban ingresando para ver la jornada completa, porque más tarde venía la pelea por el bronce y el oro en baloncesto. Y el tema de la prensa, las facilidades, te puedo decir, se acercó una niña y me dijo, ¿necesitas internet? ¿Necesitas la clave? Y me dijo, si necesitas un atleta, dame el nombre para tenerlo ya y entregártelo cuando finalice el partido, el encuentro. O sea, las facilidades que te dan, hay una sala, me dijeron con café, agua, si necesitas, te puedes desplazar, tenés acceso. Y yo, bueno, qué bien. O sea, realmente la organización muy bien en cuanto a prensa y la asistencia, pues, si hay que calificarlo. Hay, pues, un ocho de ocho en algunos escenarios y en otros, pues, yo creo que abarrotados. El caso de Fútbol Playa, sí tengo entendido que se agotó hace dos semanas. La ventaja, ahora que, pues, la venta digital, ¿verdad? Fond Capital es el vendedor oficial hasta este momento y eso le facilita mucho a la gente. Aunque puede llegar a taquilla, porque yo, por ejemplo, el viernes pasado que llegué a la delicia, llegas a taquilla, pagas en efectivo y mientras hay espacio, ¿verdad? Y mientras hay espacio, ¿verdad? Entonces todavía, todavía encontrarás. Pero te lo hacen también con el código, o sea, no te dan la entrada física, el boleto físico, sino que te ponen el QR, digamos, en tu teléfono. Así que si hay que, bueno, hoy todo el día lleva, todo el mundo lleva teléfono, pero si alguien se quedó sin batería en el teléfono... Sí, si no llamaste tu teléfono, no puede entrar. Y la gente preguntando por entradas de Fútbol Playa, yo no tengo ni siquiera, no tengo nada. O sea, la gente está buscando. Y lo de los colegios es cierto, en atletismo, por ejemplo, bueno, va mucha gente de atletismo, pero el Estadio Mágico González es muy grande. Allá, por ejemplo, a ver a Yulimar Rojas, la venezolana, había un montón de gente. Entonces las otras tribunas se completan también con estudiantes de colegios que van en buses, los llevan en buses, van bien felices los chicos. ¿La vieron a Yulimar ayer? Sí, yo me trasladé del Adolfo Pineda, porque ahí estaba también en el duelo de Cuba con El Salvador, que lo apretamos hasta la mitad de tiempo, luego el cansancio ya nos bajó y nos tomaron una gran distancia y se quedaron con el quinto puesto. Pero sí, la ventaja es que todo está muy cerca, o sea, realmente podías dejar tu carro si querías caminar, irte al Mágico González. Ahora es el Complejo Deportivo Flor Blanca, y eso es muy bueno también. Les preguntaba por Yulimar como un preámbulo a mi siguiente pregunta. Estoy aquí en el medallero, muy buena la aplicación también de los Juegos. San Salvador 2023. El Salvador tiene... Sí, algunos horarios y resultados no estaban del todo bien, digamos, pero sea el mínimo. Sí, El Salvador está octavo en el medallero hoy, son siete de oro, una de plata, diez de bronce. Lo que pasa es que El Salvador subió porque la dos de oro de Juan Bolaños ayer en República Dominicana, en el cuestre. Entonces ya subió a nueve. No, no. Teníamos cinco con Ibañez y las dos de Juan Bolaños llegamos a siete ayer, que esa es una de las disciplinas que se está desarrollando fuera del país. Allá en República Dominicana. Dieciocho, dieciocho medallas. Eso conseguimos en los últimos Juegos en Barranquilla, dieciocho medallas, solo que la diferencia en Barranquilla fueron dos de oro y un total de dieciocho medallas en total. Es decir, que si a partir de ahí viene una medalla, ya todo es ganancia. Ya todo es ganancia. Eso les iba a preguntar. El nivel de los atletas salvadoreños, porque que han de Yulimar aquí, por ejemplo, que han venido campeones del mundo, campeones olímpicos, en otras disciplinas, ¿cómo ha estado el nivel del Salvador y cómo vamos hasta el momento deportivamente hablando? Pues si sos pragmático y te vas por la suma total de las medallas, bueno, dieciocho medallas, no ha terminado, por ahí podemos conseguir dos más. Y no sé si respecto en comparación a qué, porque al final, bueno, son siete medallas de oro. Haciendo la comparación, te digo, de los últimos Juegos solo fueron dos medallas de oro. Entonces, ahí hay ganancia, digamos, ahí es ganancia porque simplemente todos apuestan a una medalla de oro, ¿verdad? Al final la posición no te la dan la cantidad de medallas en total, sino la preseda de oro. Entonces, creo que es positivo el tener siete, cinco medallas más de oro que lo que obtuvimos en Barranquilla, en los últimos Juegos. Hay que ver, ahí como dice Caro, con qué lo comparás. Si vos lo comparás con los últimos Juegos que se hicieron acá en 2002, te vas a ver en desventaja. Y si lo comparás con los últimos Juegos Centroamericanos y del Caribe, ya lo superó. Digamos, la delegación también es muchísimo más amplia. En cuanto a deportes, yo creo que hay deportes que sí han cumplido las expectativas. Hay deportes que han sido sorpresas. Por ejemplo, las dos medallas de oro de Juan Bolaños ayer en ecuestre, casi no estaban en el radar de nadie. Nadie lo había... Y es más, no, el Chelito Bolaños ni lo había escuchado. El Chelito Bolaños había hablado en la previa con gente técnica del INDES, del Comité Olímpico, de periodistas especializados en deportes olímpicos. Tal vez porque el Chelito vive en la Florida, él se dedica... Sí, el Chelito vive en la Florida, se dedica a la crianza y al cuido de caballos. Claro. Y entonces, bueno, está en ese mundo todo el día, pues sí. No, pero ahí son las federaciones, digamos, las que dicen, bueno, ahí... Se perfilan, ¿verdad? Claro, tenemos esta proyección, le llaman así, proyección de medallas, de tal, tal, tal... Falló, falló, falló la federación. Bueno, por ejemplo, de fútbol playa uno está... Yo estoy esperando una medalla de oro. Bueno, pues, lo que sucede es que Costa Rica también va... Hoy jugamos. Para la clasificación de los Juegos Mundiales, y me parece... Recuerdo, Gustavo, no recuerdo, creo que le ganamos, pero en CONCACAF ellos no ganaron. O sea, para mundial... No sirvió de mucho ganarle la clasificación a los Juegos Mundiales de Playa, te digo, porque... Porque ya no se hace. Pero con ellos, por ejemplo, vamos como uno y uno. O sea, en las últimas dos, Costa Rica nos ha dejado eliminados de la Copa del Mundo de Fútbol Playa, pero en Juegos Mundiales sí nosotros les ganamos. Entonces, es como... Sí, o sea, tienen ellos realmente que pelear esas medallas. Y esos son los que acaban de cancelar, ¿verdad? Los Juegos Mundiales. Los de Bali. Los de Bali los acaban de cancelar, que ahí hubiéramos ido nosotros. Ahí ya estábamos clasificados. Ya estábamos clasificados. Ya estábamos clasificados en El Salvador, sí. Pero, o sea, del todo yo, en Fútbol Playa sí creo, te digo, somos locales, el público, eso tiene que sumar, pero es una Costa Rica que sí nos pelea. O sea, ya del todo segura la final, pero... Socado hoy, entonces. Sí, sí, apretado hoy. La misma pregunta les hago con respecto a qué disciplinas están dando medallas. Porque, no sé, vaya, esa, la de Cuestre, esa decías no estaba en el mapa. No estaba en el radar, digamos. O sea, siempre hay lugar para que vengan algunas medallas. Como si también a la inversa había algunas medallas que se presupuestaban o se proyectaban que no han llegado. Por ejemplo, yo esperaba más medallas del lado del tiro con arco. Está bien que Roberto ya lleva dos y que mañana juega la final por el oro en compuesto mixto. Roberto Hernández, uno de los líderes de la delegación salvadoreña de los atletas. Pero, digamos, a nivel general en un deporte que es históricamente el que le ha dado más medallas a El Salvador en estos Juegos, quizá había una proyección mayor de medallas. Después, bueno, está el oro de Pablo Ibáñez, que para mí, hasta hoy, es la gran medalla del deporte salvadoreño. Bueno, que sí se esperaba una buena actuación y quizá medalla de Pablo, pero no un oro. Y justamente lo decía Pablo ayer cuando recibió ahí la medalla de oro en atletismo, 400 metros vallas, que el área del Caribe es muy fuerte en pruebas de velocidad de atletismo. Entonces, es muy difícil ahí ganar. Y, bueno, Pablo lo ha hecho, o sea, una historia de trabajo, de proyecto deportivo, de sacrificio muy, muy linda. Y me parece que es una medalla para destacar muchísimo. Es el primer hombre que ha ganado una medalla en estos Juegos en atletismo. Imagínate. Marcó historia, ha marcado historia. Sí, sí, sí. Es que históricamente, como lo dice Gustavo Elgeno, o sea, nosotros los criollos, o sea, realmente no tenemos esa velocidad, porque como al final somos una mezcla de raza, no tenemos esa velocidad nata que tienen los caribeños, africanos. Realmente, o sea, fue un desafío y una muestra a la disciplina y a un esfuerzo, porque él mismo en la entrevista, recuerdo que decía, él dijo, o sea, tuve que combinar con mi trabajo, hacer espacio, o sea, el sacrificio que el atleta hace de llevar su vida normal como nosotros, trabajar probablemente Pablo de 8 a 12, pero levantarse a las 2.30 de la mañana para entrenar y conseguir para mí algo histórico. Hablemos de eso, porque tenemos que hacer pausa y ustedes tienen que desayunar, señores. Y no queremos que se les enfríen los hot cakes de McDonald's. Porque ayer veía la historia de la enfermera que ganó en lucha, por ejemplo. Yo es el importillo. Ajá, es otra historia muy bonita, o sea, y esto que sirva de ejemplo para las nuevas generaciones, pero hagamos pausa, ¿les parece? ¿Hacemos pausa? Tengo sueño frustrado de atleta, fíjense también, así es que sí, tengo sueño frustrado de atleta. Pero vos practicabas deporte. En básico, ¿no? Levanta pesas usted. Sí, no, pero a mí me gustaba atletismo. En básico, cuando yo estudiaba en quinto, sexto, sexto grado, séptimo, competíamos en cien metros, pero nunca teníamos un acercamiento, un proyecto cerca donde ir a terminar de formarlo o practicarlo. Pero a mí me encantaba el atletismo, siempre era como veloz y fondo, en velocidad y fondo. Siempre ganaba a nivel escolar, pero ahí cerca nada más, nunca en competencias. Bueno, sueño frustrado. Y ustedes como periodistas deportivos conocerán más de estas historias, ¿verdad? De todo lo que hay detrás de estas personas o estos equipos que han ganado medallas. Así que, ¿les parece si conversamos al respecto? Yo creo que este es el momento para incentivar a otros a que también lo hagan. Mientras tanto, que disfruten. Buen provecho. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 en la narración deportiva es que se ha hablado sobre los siguientes juegos que son Panamericanos en Chile pero que podríamos ser sede también nosotros de unos próximos juegos y que al parecer pero eso creo que era un chiste por el tema de que se habían suspendido los juegos de Bali los juegos mundiales de playa de Bali que son los que clasificó la selecta playera que no se van a hacer pero El Salvador podría levantar la mano y decir y lo que pasa es que ahí no es solo fútbol, playa, son un montón de deportes de playa y la competencia era dentro de un mes, mes y medio entonces a veces no dan los tiempos no te dan ni el tiempo ¿qué piensan? no sé si Carolina trata de usted a Diana Verónica por respeto a la edad pero si cuando ustedes eran bachilleros Tony y yo ya mueran periodistas no, no no, yo soy la mayor aquí no, pero yo trato de usted a la mayoría o sea, hasta de mi edad todavía alguien o sea, ayer veía a Gaby y me decía te dije que de vos o sea, y realmente Gaby es de mi edad a veces se me escapa porque mi familia todos se tratan de usted o sea, ya es algo de familia ¿y al novio lo trata de usted? a mi novio de usted también entonces pero no es con respeto no es por respeto sino que por costumbre sí, por costumbre le usted y aparte que a la Carolina lo trata de usted a mi mami usted o sea, todos de usted es que es un usted pero no con la distancia del usted tradicional ¿verdad? aparte que con la Carolina no, no, sí la Carolina pero mira Diana estoy feliz de estar aquí ¿sabes? no, con Carolina fuimos compañeras en Canal 33 en Canal 33 porque ahí empezabas tú en temas deportivos ¿verdad? con Olimpia 33 estuvo Cristian Vialta con Diego López estuvo Rafa ¿vos estuviste en Olimpia 33? sí estuve una corta etapa porque luego nació el proyecto de Tivo Sports y ya me fui yo para yo me acuerdo que vos empezaste en el 4 o no? en Minuto 2014 ah, en Minuto 2014 después de Minuto 2014 fue cuando llegué a Olimpia 33 ahí conocí a Diana y estuve junto a Cristian a Diego Rafa y el otro era Gerardo en algunos en unos programas pero de ahí pues me pasé el proyecto de Tivo ajá y entonces ahí empezaba Carolina en los temas deportivos sí de ahí nos conocemos es que ¿sabes que en Argentina nadie 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 absolutamente nadie trata de usted ni al que no conoce o sea también costumbre todo más es que es otro tipo de voz también ¿verdad? mira voz pero es otro tipo de voz es un más coloquial ¿no? es como más no sé cercano pero no sé son costumbres pero o sea alguien que no conoce vos lo tratás de voz ajá y no pasa nada no, no pasa nada es que hay gente que se molesta eso hay gente que se molesta acá es un sí, yo lo sentí mucho cuando porque está el voz el tú y el usted pero a mí me encanta cuando la gente desde el primer momento me dice mira Diana Verónica mira Diana ya no voy a decirte usted porque yo yo me siento no es que me sabes que siento que te inspiró confianza sí y que te inspiró cercanía entonces me gusta pero eso soy yo hay gente que le molesta muy bien aquí está aquí está bueno nuestro amigo Guzmán Urrutia saludos que gracias por el desayuno dice y también el Sipi que anda a donde anda hay un accidente en Argentina espérame que estoy queriendo ver a donde es este accidente que nos manda mira se dio vuelta un camioncito y es que los audios nos están ponemos el audio a ver a ver cómo suena accidente en carretera Panamericana adelante de San Martín el tráfico está pesadito y hay que hacerlo con precaución adelante de San Martín pero de San Martín en la carretera Panamericana donde no sé ahí si me ha dejado perdida sí creo que dijo Panamericana adelante de San Martín o sea antes de llegar a Cojute se me ocurre no sé ah San Martín yo estaba pensando en la panadería no compañera San Martín municipio como me tiene San Salvador este noreste no sé qué va a ser San Martín sí San Martín y todos me quedan San Martín en Argentina te dicen anda para allá bobo así dice Messi así dice Messi y entonces hablábamos de las historias detrás de estos atletas porque preguntaba Tony Gustavo miren los resultados que estamos teniendo deportivamente hablando era lo que se esperaba las expectativas han crecido los resultados han crecido y es bonito escuchar también las historias detrás de las personas que han logrado medalla ya tú hablabas del medallista en atletismo ¿verdad? sí por ejemplo que ni él se lo esperaba porque la competencia es dura sí sí ni él se lo esperaba linda historia tiene porque justamente estaba hablando ayer con el papá y me contó un poco cómo lo empezó a llevar al atletismo que son seis hermanos de los cuales varios compiten y me dice eran tan hiperactivos que nos recomendaban los especialistas llevarlos a a deportes y lo empezaron en una escuelita de fútbol y la escuelita de fútbol este se terminó ya dejaron de de dar clases y entonces estaba el atletismo ahí y dice bueno vamos a meterlo en atletismo y se metieron todos los hermanos en atletismo y mira hoy diez años después es el primer hombre primer hombre no no vas a decir no somos machistas no hombre es como que fuera como que hubieran es que han habido tres medallas de oro en atletismo en atletismo en los juegos centroamericanos y del caribe porque una cosa son los juegos centroamericanos otra cosa son los juegos centroamericanos y del caribe y otra cosa son los juegos panamericanos y otra cosa son los juegos olímpicos claro esa graduación va o sea que hay que decir que es el primer atleta de género masculino después de Cristina López la marchista y Ana Mercedes y Ana Mercedes yo pensaba era el salvador era potencia en marcha y hoy y hoy no no hoy no miren las disciplinas que están logrando resultados porque ese otro comentario que hemos o pregunta que hemos hecho ya esta semana ya no a fútbol hay que asignar recursos a otros deportes somos somos un país de deportes de playa aceptémoslo aceptémoslo somos un país de deportes de playa deberíamos de potenciar el voleibol de playa buscando ese talento tal cual en esas cercanías así como ha surgido en el fútbol en el fútbol playa el surf que para lograr equipo en pareja de voleibol tuvimos que recurrir a unas que a una atletas que ya se habían retirado porque las que estaban más jóvenes que ellos el caso de la Chele y no recuerdo como se llama María Fernanda ellas en todo caso tenían que haber sido pero no no clasificaron ya no están cumpliendo pero hablando pues del tema se retiró hablando del tema de atletas más jóvenes tuvimos que recurrir a Laura y a Ivonne para tener representantes porque no entonces creo que se debe también buscar si somos un país de deportes de playa buscar ese talento cercano también y construir escenarios deportivos cerca de la playa donde se incentive también el poder desarrollar ese deporte regalazón de tabla de surf la otra vez me preguntaban ahí bueno en redes qué deportes deberían practicar los salvadoreños los mejores resultados del salvador y acá en estos juegos está demostrado son deportes individuales los deportes colectivos no han funcionado excepto la única selección que es la mejor selección de la historia del salvador que es la selección de fútbol de playa después del resto prácticamente natación artística natación artística un bronce ganó muy digno muy loable pero digo los deportes que más que más han dado medallas históricamente son tiro con arco tiro deportivo levantamiento de pesa levantamiento tal cual somos pulsudos los salvadoreños sí y son deportes individuales digamos no es que tenés y después el surf el esfuerzo individual decís y con respecto a las historias hay historias muy bonitas de los medallistas de oro por ejemplo del surf Amado Amado Jesús Alvarado trabaja en anda desde ahí de la libertad se levanta bien temprano para ir a surfear y después trabajar Cindy Portillo que fue la otra medallista de surf Miguel Enia es regentea un hotel en un hostal en en el oriente en el oriente en la flores vive en la costa recibida de bachiller bueno digamos que hay hay historia vos decías la enfermera yo soy importillo de lucha también hace años que viene de que ella es mamá es enfermera está casada y entonces las mandan a esto hemos conocido a través de las entrevistas que hemos hecho estos días con Tony que muchos de los deportistas que han despuntado es porque los han mandado a campamentos también al extranjero o sea el INDEX ha invertido en ello deportivamente hablando y a ella por ejemplo ella tiene una bebé de un año o nueve meses por ahí todavía le da de mamar y entonces dice que la mandaron a no me acuerdo a qué país creo que a Colombia a un campamento imagínate dejar a tu bebé de nueve meses un año y tiene otro niño como de siete o ocho años y entrevistaban al esposo y el esposo decía yo le dije a ella andate andá concentrate concentrate en entrenarte porque se fue quince días o tres semanas entonces ella se ponía a pensar uno de mamá cuando tiene hijos y cómo voy a dejar a mi tiernita te sentís con un sentimiento de culpa ¿verdad? apoyo de la pareja es fundamental conozco un par que fácil pudieron haberle dicho no vayas para que se aquí me agradece el salvadoreño si no ganas nada te van a criticar así le dije pero al final o sea qué bonito él hacerse responsable ¿verdad? me quedo andá sos un atleta alto rendimiento prepárate y obtener resultados y así al final lo de lucha muchos tuvieron que ir al exterior porque antes de antes de la competencia estaban remodelando todos los escenarios entonces no había lugar para entrenar en condiciones digamos óptimas y algunos se complicaban yo me he cruzado a los de a los de Tío Conarco estaban en el Cafetalón habían improvisado ahí en la cancha de béisbol del Cafetalón una estación artística tenían que ir a entrenar a una piscina ahí en Chalchuapa porque era la única que tenía la profundidad que requería el tema de la competencia claro por estar en renovación digamos todos los escenarios entonces muchos de ellos se fueron a a campamentos en el exterior también el karate ¿no? que hoy empezaba el karate con con Gaby Saguirre ahí como como gran figura ellos estuvieron en Japón gimnasia también estuvo en Japón bueno en en distintos distintos lugares Tío Conarco estuvo en Estados Unidos o sea había distintos campamentos para distintos deportes en el en el país otra otra cosa que creo que hay que hacer notar es como ahora hay armonía entre Indes y Comité Olímpico y eso habría permitido que las cosas vayan fluyendo mejor porque antes era un rifi-rafe un rifi-rafe tal cual armonía es la palabra que es feo porque antes esa era la noticia ¿verdad? el Indes decía una cosa y después otra y los atletas en medio prácticamente siendo objeto la niña de Remo se la había se había sacado se sacó terminación porque les quitaron el apoyo el Indes es que tú le apoyas sí hay muchas historias de lamentablemente y eso fue histórico o sea no fue de los últimos presidentes del Indes y del COES pero antes también y le preguntaba la otra vez al presidente del Comité Olímpico Armando Bruni por este tema justamente y dice si yo personalmente lo sufrí como dirigente de badminton todos los conflictos que había antes entre el Indes y el Comité Olímpico porque cada uno tiraba digamos para su para su lado y no se ponía el bien común digamos del deporte salvadoreño como prioridad entonces ahí también había un conflicto hoy gracias a Dios y hasta ahora no existe celosos en crédito creo yo o sea realmente esa disputa probablemente además de otros problemas que no sabemos pero la principal es como celosos en crédito si resulta a quien debe agradecer o a quien se debe la gloria de un atleta en este caso pues la gloria directamente del atleta y que bueno por el salvador y ambas instituciones pues celebrando el logro del atleta así es que que bueno que bueno y que y todavía creo que hay margen de mejora hablaba yo con una juez de natación ya no es natación artística verdad si es natación artística nos dijeron que era antes era nada sincronizado ahora es natación artística me dice definitivamente si hemos mejorado el atleta se siente en mejores condiciones más envuelto en la atmósfera del deporte y la ayuda pero todavía falta me puso el ejemplo México estamos la verdad allá Faitelson tiene razón me dijo estamos estamos años luz de México las niñas de natación artística en México tienen una residencia ellas viven ahí o sea ellas día a día se trabajan las alimentan es como un internado así exactamente o sea yo sé que el proceso puede ser lento pero por algo se tiene que empezar me decía y vamos quizá en ese camino y al final pues que bueno para el atleta que se mantenga en ese círculo y en una armonía entre las dos instituciones que rigen el deporte miren que debería de estar pasando los juegos terminan el ocho o sea el sábado sábado el sábado que debería de estar pasando a partir del ocho para que pues sí qué bonito los juegos qué bonito lo estamos disfrutando Carolina Gustavo ustedes son testigos de cómo las familias se han abocado a los diferentes escenarios qué debería de estar pasando después porque ha habido una inversión millonaria en escenarios deportivos en infraestructura en un montón de cosas qué debería de estar pasando para que esto porque yo veo al deporte también como unión familiar y lo veo como un disuasivo en temas delincuenciales porque cuando el niño y el joven lo mantenés ocupado lo mantenés entretenido lo mantenés enfocado en situaciones positivas tenés otro tipo de ciudadano tal cual sí sin ninguna duda yo creo que se debería aprovechar el impulso para seguir apostando al deporte seguir trayendo eventos o o o juegos de primer nivel ya sea el deporte que sea bueno ya se se prometió que para septiembre va a ser la inauguración oficial del Estadio Mágico González ahí sí ya ha terminado con todos los detalles porque le faltan detalles contra un equipo internacional de primer nivel esto ya ya lo dijo Yamil Bukele y y sí el cuidado de los de los escenarios deportivos ¿no? porque yo no estaba acá pero me cuentan que en 2002 fue algo parecido con las grandes construcciones de escenarios deportivos pero después si vos no le das mantenimiento a eso se te cae se te viene abajo este y y no es lugar apropiado para los atletas y me parece que eso lamentablemente eso en 20 años pasó acá en El Salvador no se le dio el mantenimiento a a a a los distintos escenarios que se habían construido en aquella época y así estaban ¿no? entonces ahora que se hicieron hermosos escenarios grandes se remodelaron este de de la mejor manera sería bueno este apostar también al cuidado de acá al futuro para para esos escenarios ¿no? Claro y el reto para las federaciones de volverlo atractivo o sea una cosa al final es que el INDES y el comité te den las herramientas los escenarios pero ¿qué haces para que yo me voy y me enfoco para mantener esa iniciativa del espectador de ir a los escenarios también y ver después de después de cuidar esos escenarios para que siempre se mantenga como una fiesta una competencia hay un reto un desafío de mercadeo o sea ¿qué hace? ¿qué tiene que hacer la federación para promover las competencias y promover los atletas? y que más personas se quieran o sea quieran ingresar eso necesitamos todo el mundo necesita un buen marketing todos necesitamos un buen marketing las federaciones necesitan venderse ellas mismas con sus atletas sus competencias para mantenerlo activo y generar realmente quedarnos con esta cultura del deportista del atleta y también del consumidor del espectador que va y eso que significa también de alguna forma si van a haber ingresos más íntegros para las federaciones ayer nos pasaba entrevistamos a una amiga que llegó a la radio por otro tema pero ella es mamá y tiene cuatro niños y entonces nos decía que toda la familia han estado yendo a los escenarios deportivos y que ella tiene una niña y nos decía que la niña a raíz de los juegos de básquet que han estado yendo a ver le dijo mamá quiero que me pongas a aprender básquetbol o sea ¿para eso sirven estos juegos? Sí, por supuesto por supuesto mira el tema es que acá lamentablemente no había muchas escuelas de básquet o sea si había puesto la Fezaval y alguna otra por Santa Tecla pero yo quería llevar a mis hijos a jugar al básquet porque yo jugué al básquet antes y me costaba encontrar lugar donde haya escuelitas donde haya no era fácil entonces sería bueno que digo el básquet como ejemplo hay un montón de deportes que se pueden hacer y que han rendido a nivel público a mí me impresionó mucho la gimnasia como la gente se volcó a verlo como se sorprendía a la gente en el polideportivo en Merliot sí bueno lo mismo se puede hacer de natación de tiro con arco qué sé yo tantos deportes y otro tema importante es el deporte en los colegios fomentar la educación física la educación física darle prioridad a la educación física hacer no sé juegos estudiantiles juegos de colegios un poco por ahí también va la educación deportiva tiene que ver mucho también con es que hay deportes que son más apetecibles de ver sí porque yo veo una competencia de rifle de aire y yo primero no sé qué está pasando no sé ni a dónde ir hasta te agachas compañero es muy técnico entonces yo no disparó mira ese es el reto para las federaciones al final o sea hacerlo atractivo hacerlo amigable yo sé que muchos me van a decir no tiene punto de comparación la fórmula 1 muchos decían yo no la entiendo eso no es un deporte que hizo la fórmula 1 se revolucionó te presentó una serie y ahora qué sucede la fórmula 1 o sea para ir a verla es realmente un dolor de cabeza el poder conseguirlo pero hay gente que va que lo entiende a la mitad a veces que no entiende pero que el hecho que te despertaron esa necesidad de ir de involucrar el reto a nuestro nivel tropicalizado a lo nuestro pero es un desafío para las federaciones el que te presente una estrategia para que haya un interés para poder aprender o saber cómo se disputa esa disciplina deportiva aparte que ¿a dónde vas? el powerlifting fíjate a mí me parece una competencia asombrosa o sea yo si ellos constantemente anunciaran anunciaran realmente bueno habrá una competencia nacional y si realmente tuvieras la información a la mano que fácil te aseguro que mucha gente va yo creo que los centros escolares ¿verdad? tienen que promover que en realidad como decía Gustavo aparte de la educación física que debería ser una materia no es optativa debería ser algo indispensable obligatorio debería de comprometerse con en algunos deportes tener ahí semillero pues yo jugué yo gracias a la educación física conocí el balón mano yo lo jugué pero llamado balón mano primitivo gracias a mi profesor de educación física yo estudié en el inframe recuerdo a nivel de bachillerato y este yo no sabía que era balón mano yo lo supe gracias a mi profesor de educación física y dijo hoy vamos a aprender balón mano quién sabe pero vamos a ejecutar una modalidad que se llama primitivo donde se vale todo que sujetas las piernas la cintura y de ahí pues nos explicó luego la rama del balón mano con las reglas y que ya era pues un deporte olímpico y de circuitos y todo pero el voleibol lo practicábamos en recreo gracias también al profesor de educación física a eso me refiero que no era su obligación pero en los recreos él estaba armando grupos para que jugáramos y teníamos la net o sea era una escuela pública claro pero eso era esfuerzos personales digamos o sea el profesor estaba haciendo su papel y él tenía su gestión y tenía su net o sea nosotros teníamos la red y jugábamos no nos permitían jugar softball porque era el deporte rey de nosotros en ese competíamos nosotros pero las pelotas se nos perdían siempre entonces a la escuela le tocaba estar comprando pelotas pero entonces decía cambiamos el deporte porque en recreo no podemos estar mandando la bola afuera si es que practiquemos volibol o sea siempre tenían fomentar un deporte y baloncesto pero gracias a la educación física bueno se nos está acabando el tiempo son las 9.5 minutos tú tienes bueno ambos tienen que ir a coberturas tú vas hoy al mira yo vas a la Villa Centroamericana me dijiste sí quería ir a la Villa Centroamericana estar ahí un poco con los atletas ver un poco el color que hay ahí y ahí está Cherito Café si ves el carro de Cherito Café me voy a tomar un café tomate un café ah usted es el que me regaló la otra vez buenísimo me mandó Diana y Tony le tenés que decir espectacular ese café este y después ya para el Mágico González ahí hasta hasta la noche hoy sigue el atletismo el atletismo termina mañana y también está el karate fútbol playa hoy a las fútbol playa hoy a las 6 6 de la tarde en el Adolfo Apineada sí y Gaby Izaguirre compite en karate hoy que hay posibilidad de medalla y también Ivonne Noches ¿no? tenía otra competencia en este momento hay competencia de patinaje a las 10 y media perdón arranca la competencia de patinaje aquí lo tenía anotado Ivonne Noches tiene una última oportunidad de ganar medalla de oro haría el medallero completo porque ya tiene la de plata la de bronce y si gana oro bueno una de cada color y también juega el fútbol hoy en las delicias contra Honduras contra Honduras la medalla de bronce ambos van a pelear hoy juega el masculino a las 4 de la tarde en las delicias por la medalla de bronce el femenino juega mañana porque jugó ayer sí qué bonito todo esto porque el domingo cuando amanezcamos el domingo volvemos al fútbol nacional no porque no hay contrato volvemos a la alianza te digo algo ya donaste ya donaste no no te digo algo todo esto tapó tapó un poco lo que pasó con Copa Oro porque si no si no estaban los juegos si estaban en otra fecha hoy todo el mundo estaría hablando del fracaso de la selección mayor en Copa Oro porque hacía tiempo que no quedaba eliminado en primera fase el Salvador en esta competencia pero es lo que hay Gustavo hasta menos te diría porque ese es un tema de otra conversación pero como tú dices como estamos enfocados en los juegos centroamericanos y del Caribe además el tema de indisciplina en la sub-22 en rico o sea la triste realidad otra vez de verdad el tema de la disciplina creo que vamos a tener como la palabra la palabra es abstinencia de todo esto tan bonito de otros deportes si el fútbol sigue con sus conflictos porque hay conflictos entre la primera división y la federación de fútbol hubo conflictos en la sub-22 con la indisciplina y hubo fracaso en Copa Oro con la eliminación en primera ronda o sea eso va parejito siempre siempre parejo siempre con conflicto estamos aquí intentando hablar de otro tema después pero ya nos van a contar ahí lo veía estamos al aire todavía estamos al aire que nos cuenten el chambre en la pauta no después fuera fuera gracias Caro gracias Gustavo por atender nuestra invitación y compartir verdad lo que ustedes han estado viviendo directamente en los campos de juego no gracias gracias a ustedes por la invitación muy bueno el café los panqueques espectacular la hospitalidad de los amigos pues mira Diana gracias por invitarnos la he pasado muy bien y siempre es agradable coincidir con Gustavo y bueno con Tony gracias por tomarme en cuenta ha sido un placer informarle a toda la gente que escucha pues tu programa ahí lo vamos a seguir invitando como siempre gracias nosotros nosotros vamos a la pausa si quieren volver a escuchar esta entrevista pongan atención a lo que van a escuchar casteros salvadoreños sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify Google Podcast Apple Podcast Amazon Music o TuneIn